300, 300, 350, 300, 250, 250, 700, 250, 300, 350, 300, 250, 400, 500, 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 500 ¿Alguien da 750? ¿750 a la 1? ¿750? ¿Alguien da 800? 800 ¿Alguien da 850? 850 ¿Alguien da 900? 800 ¿Alguien da 950? ¿Alguien da 850? ¿Alguien da a mí? Sí, sí, lo dan allí, lo dan, 1950 ¿1050? Está en 950 ¿Alguien da a mí? Sí ¿Alguien da a 1050? ¿Alguien da a 1050? ¿Alguien da a 1050? ¿1050 a la 1? ¿1150 a la 1? ¿1150 a la 1? ¿Alguien da a 1050? ¿Alguien da a 1050? ¿Quién no? ¿Alguien da 1150? ¿1150 a la 1? ¿Alguien está a 1.250? ¿Sí? ¿1.200? ¿Alguien está a 1.200? ¿1.200 a la una? ¿1.200 a las dos? ¿Algadigado el proceso?